Bueno chicos, mirad donde me encuentro Quinta vez que vengo al Estadio Monumental Y mirad en qué puerta Tenemos que entrar casualmente En la número 22 Y mirad lo que es este ambiente de aquí Mirad lo que vamos a ver nosotros A través De este palco, madre mía Mirad qué locura El partido va a empezar ahora Mirad cómo está ya el Estadio El Monumental Impresionante de verdad Sin palabras Me han acompañado al palco hoy Mi amigo Pedro Y Jota Que seguro que lo conocéis del show de Jota Su primera vez en Argentina Su primera vez en este palco Luego les preguntaré un poco sus impresiones A ver qué opinan Yo la verdad es que no me termino de acostumbrar a esto Es una locura esto De verdad, una locura Vamos a ver el partido No voy a poder ofrecer imágenes del partido River Plate No voy a decir resultado Espero que gane Pero de verdad Venir aquí siempre es una locura Y el ambiente que había afuera Llegando al Estadio Es un ambiente impresionante Los colectivos Como se dice aquí Autobuses en España Votando Cuando llegamos al Estadio Conté más de 100 colectivos Seguidos Aparcados En los aledaños del estadio Porque Acabo de empezar el partido Bueno Vamos a ver La experiencia Bueno seguro que alguno se preguntará ¿Qué hago aquí? Bueno casi marca arriba Según estoy aquí ¿Qué hago en un palco? ¿Qué hago en un palco? Con la televisión por aquí Con estas vistas tan impresionantes Con Coca-Cola Cómo tenemos esta gran suerte Yo he estado ahí He estado allí He estado allí He venido ya muchas veces a este estadio ¿Y qué hago aquí? Bueno Me contactó Antonio Caselli Me dio la oportunidad de venir a su palco Me da de beber Me da de comer Me he ido a buscar incluso donde estamos alojados Quiero agradecérselo de verdad Porque ha tenido ese detalle conmigo Y bueno es una gran oportunidad para mí Ver el partido Partido el cual no puedo mostrar Simplemente voy a dar un poco mis opiniones ¿Vale? Porque tiene copyright ¿Vale? Espero que lo entendáis El palco es este de aquí Para que lo veáis El tamaño que tiene Y Mirad las vistas que tenemos Es que es impresionante Aquí en esta parte de aquí abajo No podemos bajar Pero bueno también forma parte de los palcos Voy a preguntar a Jota A ver qué le está pareciendo esto Jota agáchate un poco yo aquí para ir A ver Bueno cuéntame ¿Qué te está pareciendo esta experiencia? Esto es una puta locura ¿Has visto cómo estaba la parte de fuera? La cantidad de gente que había Con los colectivos ahí aparcados Esto no es normal Nos dejaron a 7 cuadras Si no no podíamos ni entrar La gente haciendo la previa Con Fernet Coca Con la botella de Coca-Cola Por la mitad Los colectivos ahí Enganchados ahí Sí Cuéntame ¿Y tu experiencia aquí en Argentina Que llevas ya unos días más que yo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo perfecto ¿Se come bien? ¿Mucho? Lo mejor es la comida Lo mejor es la comida Impresionante Increíble De verdad Tenemos gol de River chicos Primer gol de River Como se ha gritado Esto ha sido increíble Vaya locura Como se ha gritado Aquí tenemos en esta pantalla Para poder ver la repetición Increíble Mira como está todo el mundo Intentando ver la repetición A través del palco Y ahí lo tenemos Mirad chicos La primera vez de Jota Mirad que feliz está Ahí está la repetición No voy a poder ofrecer mucho Vale Bueno voy a aprovechar chicos Para enseñaros un poquillo Como es un palco Aquí en el Monumental Aquí por ejemplo Tenemos un poco para picar Aquí hay una nevera Con agua Coca-Cola Bueno Aquí tenemos un diploma Esteban Juan Caselli Y esta es la vista Algo en lo que me he fijado También chicos Es que hay mucha gente Uy 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 Está atacando talleres ahora Uff Menos mal No lo puedo enseñar Vale No puedo mostrar el partido Como he dicho antes Os iba a comentar Que hay gente Que se recorre el estadio entero Arriba y abajo Con Coca-Cola Bebida Algo para picar Y la verdad es que Son héroes también Esas personas Son héroes Mirad Me he colado aquí chicos En esta parte de aquí Para que veáis Como es nuestro palco por dentro Aquí estamos nosotros Aquí está Jota Pedro Es mujer Y esta parte de aquí También forma parte de los palcos Por lo que veo Llega hasta allí Hasta el final Por aquí tenemos otro palco Allí hay otro palco Y luego por esta parte Fijaros Palco, palco, palco Es a esta altura Y bueno El partido sigue 1-0 Ha estado a punto de meter talleres Ha hecho un parador En el portero de River Se le ha parado Y le ha dado al palo Ha sido impresionante Bueno Os voy a mostrar un poco Como son los pasillos Nosotros estamos en un palco Que está allí justamente a la derecha Vemos que hay 14, 13, 12, 11, 10 Todos son palcos Y luego me han dicho Que cuando es el descanso Salen todos A tomar aquí algo Y vamos a ver un poquillo Estos paneles Estos carteles River es mi vida Y el lugar donde siempre fui feliz Qué bonito En cada pasillo En cada lugar Entre dos puertas Siempre hay un cartel de estos Este por ejemplo ¿Por qué me cargan? ¿No me creen? Qué bueno Ya van a ver lo que les digo Algún día voy a jugar En River Buenísimo Vamos a ver Qué pone por aquí Si naciera de nuevo Quisiera que me pasaran Las mismas cosas Gracias a Dios Que me tiró En River Buenísimo imagen Este donde esté Siempre voy a estar con vos River Plate de mi vida Ramón Díaz Llegar a River Fue un sueño cumplido Ahora volver es el mejor sueño Que pude tener en toda mi vida No voy a frases que hay Os voy a enseñar un poquillo Cómo es esto ¿Vale? Porque ahora por aquí Hay poca gente Están todos pendientes del partido Pero yo quería filmar esto Un poco para vosotros Para que lo vierais Aquí por lo veo Por lo que veo Hay gente por aquí Tampoco les voy a poder grabar mucho Y nuestro palco Es justamente este a la derecha Bueno Os he hecho un recorrido Que esto lo habrá hecho poca gente Bueno Hemos bajado hasta esta zona de aquí Nosotros estábamos justamente Allí En aquel palco Hemos tenido la suerte De que nos han dejado Llegar hasta aquí Y así os muestro un poquillo Cómo es esta parte del campo Aquí por lo que veo Está la gente de pie Ahí ya están sentados Y luego En el fondo aquel Y aquí abajo Están todos de pie Bueno Están descansando algunos Están sentados Es el descanso del partido River gana 1-0 Y está siendo una locura Estamos recorriendo un poco El estadio por dentro Me han dejado Así que voy a aprovechar Para filmar un poco Vamos a grabar un poquillo Los pasillos por dentro chicos Hemos dado la mitad De la vuelta ya al estadio Nos vamos a colocar Justamente enfrente De donde estábamos nosotros antes Aquí está la gente pidiendo Bebidas, comida Bueno vamos a ver hasta donde nos dejan pasar Qué bueno Bueno chicos Yo estoy grabando Todo lo que me dejan grabar ¿Vale? Mirad aquí es la prensa Del estadio Y la canción que está sonando de fondo Me va a saltar copy también Por cierto Gran canción la que está sonando Me gusta mucho Mirad chicos Seguimos recorriendo Y nos encontramos ya El palco 86 87 El nuestro es el 21 Fijaros ya Lo que hemos avanzado Estamos ya Justamente Enfrente Básicamente De donde estábamos nosotros antes Y luego se nota bastante Que esto Todo esto es nuevo Se nota muchísimo Amigos Acabamos de salir del estadio Una locura Cinco minutos antes Para evitar luego Toda la gente Que va a salir Y llegar un poco antes aquí Vamos ahora A ir en Cabify Bueno J Te tengo que preguntar a ti Porque ha sido tu primera vez ¿Qué te ha parecido? Una locura No se cansan de cantar Todo el partido Cantando No sé si te has dado cuenta De que había mucha gente En el fondo Cantando de cara Ya el partido Le daba igual Yo creo que ya estaba Lo que han bebido antes Ha sido algo increíble Espectacular La mitad del partido No se entera Cantando Cantando Tú Pedro ¿Qué opinas? Es increíble Parece que tienen energía Para estar dos días Hablemos de la energía Para terminar el vídeo De los argentinos Nosotros somos españoles Venimos aquí Yo por ejemplo llevo dos días Y ya siento como que Todo es muy intenso Constantemente La gente Tiene mucha energía Yo creo que el español Tiene algo menos de energía Si os soy totalmente sincero Energía y pasión Y pasión Pasión por todo Cuando digo pasión por todo Diego Yo que sé Por la comida Por el fútbol Por su ciudad Por lo que tú puedas llegar a opinar De sus costumbres De todo Y es una locura impresionante Llevo dos días Y parece que ya llevo una semana Así que bueno chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Os he mostrado lo máximo Que me han dejado dentro del estadio Espero que lo hayáis disfrutado No creo que mucha gente lo haya hecho Así que bueno Ahí lo dejo ¿Vale? Un besazo Chao 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 Gracias.